Con cartitas y palabras Se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas No se echan a borrecer Mi novia me dio una carta Tratándome de olvidar Que pensaría a esa criatura Que yo le había de rogar Que pensaría a esa criatura Que yo le había de rogar Mejor si las he tenido Y les he pagado más Mejor si las he tenido Y les he pagado más Conte más a esa criatura Que hoy empieza a enamorar Ahí les va la despedida Yo se la vengo a dejar La que no me pueda ver Tampoco la he de mirar Yo se la vengo a dejar